Nosotros hemos diseñado un plan estructural, en este caso para San Miguel, y dentro de ese plan vamos avanzando en la medida que vamos haciendo las licitaciones, se van adjudicando y se van haciendo las obras. Las obras se van encadenando entre sí y va teniendo una lógica de expansión, de manera tal que cuando hacemos las redes se conectan a redes más grandes y eso va sacando los líquidos cloacales hacia plantas de tratamiento que después se vuelcan al cuerpo de agua correspondiente. Estamos haciendo la red fina de la red cloacal, es una obra que prevé 2.500 conexiones domiciliarias y tiene beneficios para 10.000 personas. El presidente mismo y la gobernadora han marcado que el objetivo es tener el 85% de la gente con agua y cloaca, por lo menos, así que en esa línea nosotros vamos encadenando las inversiones y los planes de obra. Estuvimos viendo una obra de cloacas, extensión de la red cloacal en este barrio, muy contentos por este trabajo en conjunto, como decías recién, recibiendo de nuevo a la gobernadora, la otra vez vino por la casa del niño, ahora por las cloacas, estamos haciendo también muchos pavimentos, renovando la avenida Balvin, mucho trabajo en conjunto que se nota en San Miguel.